Sky Showtime ha anunciado hoy que el Sky Showtime original Mamen Mayo se estrena el lunes 18 de noviembre con todos los episodios disponibles desde el día de su estreno. Protagonizada por Silvia Abril, Alimañas, junto con Pablo Capuz, Merlí, Sapere Aude, Mona Martínez, La novia gitana y Clara Sanz, Cardo, Mamen Mayo es una serie que combina la comedia con él, drama, familiar. Cada episodio seguirá a la mediadora de herencias Mamen Mayo y su equipo de mediación en su intento por resolver los conflictos de intereses surgidos dentro de familias envueltas en disputas por herencias. Silvia Abril interpreta a Mamen Mayo, quien lidera mediaciones Mayo. Mamen es una mediadora de herencias con una inteligencia emocional extraordinaria y una habilidad única para leer a las personas. Hija de un prestigioso abogado y hermana de una reconocida matrimonialista que heredó el bufete familiar, Mamen estudió psicología y ha hecho carrera resolviendo conflictos. Ingeniosa, elocuente y con una presencia elegante, Mamen está ahora en el mejor momento de su vida. Pablo Capuz es David Faura, el ayudante de Mamen en el despacho de mediaciones. David es hijo del propietario del bufete de abogados que tiene sus oficinas en la planta de arriba. Aunque él cree que coordina y gestiona todo lo relacionado con contratos, adendas y cuestiones legales en mediaciones Mayo, está lejos de ser el tiburón de la ley que él piensa que es. David es sensible, humano y está un poco desubicado. Mona Martínez interpreta a Sebastiana, tasadora especialista en todo tipo de propiedades. En el mundo de las herencias, la objetividad y el valor de las cosas siempre es importante, y nadie mejor que Sebastiana para dictar cuánto vale cada propiedad. Sebastiana es una persona distante y un poco desconectada de las relaciones personales, pero tiene una larga historia que le une a Mamen. Clara Sanz da vida a Clara Codina, una joven abogada que trabaja para el bufete del padre de David situado en la planta de arriba. Fue la mejor de su promoción, considerada por todos sus profesores como la gran promesa de su generación, pero aún así supo disfrutar de su paso por la universidad. Uno tras otro ha ido cumpliendo sus objetivos y ahora su día a día se centra solo en trabajar en el bufete, pero pronto se planteará si todo aquello por lo que ha luchado estos años es exactamente lo que quería. Mamen Mayo también cuenta con la participación de Óscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira y Toni Acosta quien interpreta a Rebeca Mayo, hermana de Mamen. La serie está formada por 8 episodios de 30 minutos duración y ha sido producida por Nostromo Pictures en asociación con Sky Showtime. Mamen Mayo ha sido creada por Eduard Sola quien además es showrunner junto a Miguel Ángel Faura.